para aprender a nadar hay que tirarse a la piscina no hay que tirarse al agua llena de tiburones hay que tirarse al agua primera cosa que yo aprendí que no creía que yo iba a aprender tan rápido a conducir yo nunca había cogido un coche, jamás me cogió el tío el primer día ¿tú crees que me llevó un descampado o algo? me llevó a San Pedro bueno, me llevó, llevé el coche de San Pedro y volví ¿un pirado por qué? no pasó nada no no, no es una temeridad no es una temeridad tú claro, tú ves ¿tú ves a alguien? sí, tú ves no ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿por qué? claro hombre, claro si pasa algo pero a mí no me pasó nada y a Eugenio tampoco le pasó nada es quitarte el miedo te quita el miedo yo sí yo tenía miedo ¿cómo me lo quitó? pues me dijo vamos a lo que sea y yo creía que me lo iba a pegar no me la pegué en cuanto vi que no era para tanto me sorté y ya dejé de pensar y disfruté y yo llegué y digo he ido a San Pedro y he vuelto en el coche y Dios no me lo creía y digo ¿cómo puede ser tan fácil? ¿cómo podía tener? ¿eh? ¿cómo podía tener yo tanto miedo? no es tan difícil entonces lo que yo creo que quiero que vea lo que quería que viera es que no era tan difícil y luego ya ya empezamos lo de aparca y todas esas cosas pero ya me quitó el miedo ya no ya podía yo sabía que podía conducir me tiro al agua sin saber nada me tiro al agua porque confían que la gente la gente no es tonta y yo la gente aprende y lo otro bucea me puso el de eso toma ¿también tiraste al agua sin saber nada? no sin saber nada no pero no sabía bucear eso sí que es verdad que no se puede hacer ¿cómo que no? bucear sin saber nada no, no no, no sin saber nada no no me quiero hacer una cosa porque te ahogas y ven y si vale y he buceado toda mi vida sigo, sigo todo esto se está grabando va a salir en YouTube no me importa bien, bien ya la dixo ya yo fui con un compañero no yo fui con un compañero fui con un compañero los dos y nos hizo un briefing antes lo que íbamos a hacer pues vais a hacer esto vais a hacer lo otro no sé qué no sé cuánto tenéis que meter respirar bla bla y yo lo escuchaba bien, bien esto tengo que hacer esto, tengo que hacer esto vale, vale nos metimos los dos primero te meten en la orillita te metes en la orillita para que sepas meterte en el agua y aprendes a respirar pues yo me metí estuve dos minutos respirando salí y ya está y mi compañero le dio un ataque de pánico se lo tuvo que sacar bueno, le tuvo que poner así para que no y poco hasta que poco a poco ya cogió la eso es como cuando te metes un tubo y quieres respirar antes de la cuenta o te traga el agua y te traga el agua claro no vale, sí pero es condicionista mira, para meterte debajo de agua tú puedes es lo que tú dices puedes darte un ataque de pánico a ti o al otro no de acuerdo yo en eso estoy de acuerdo contigo tú te pones la mascarilla y hay gente que acepta eso mejor pero tienes que saber nada sí pero qué diferencia hay entre qué diferencia hubo entre yo y mi compañero pues nada que a ti no te dio el ataque de pánico y a él sí que yo hice exactamente lo que me dio el instructor ya está sí, pero tú eres tú y tu compañero es tu compañero y cada persona tenemos una forma de ser hay personas que... no es la forma de ser no es la forma de ser ¿por qué? es saber que te va a salir yo confío plenamente lo que me está diciendo el tío este de acuerdo y entonces el chico el otro pero ¿será que tú eres de una manera no 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 yo iba para comprobar precisamente eso que si yo hacía caso a todas las instrucciones que me daban y mantenía la calma no me iba a pasar nada y lo iba a hacer bien iba para eso estoy de acuerdo contigo pero que tú eres tú y tu amigo es tu amigo y cada persona tiene una forma de ser y tiende y a todo el mundo sí no y a todo el mundo tiene una herida y no se le arregla igual claro no no se le cogen puntos ni se le echa algo así de nada ni pero para algunas cosas todos somos iguales todos somos iguales sí bueno yo soy ingeniero no hace falta que me den la razón te digo lo mismo pero bueno tú puedes llevar un coche sin saber cómo se vale eso me acepto si va una persona al auto yo que lleva los mandos no lleva los mandos los mandos los llevas tú bueno pero lleva el freno lleva el poderse no los llevas tú si tú eres el dueño del coche sí si si no si te estrella lo frenará pero no pero yo no me estrellé él no se estrelló ya de acuerdo porque tú tú tienes más capacidad no tengo más capacidad no tengo superpoderes no tengo no tengo en mí no que va en absoluto yo confío plenamente en el que sabe confío plenamente en el que sabe y hago lo que me dicen ya está y ya está y me quito la responsabilidad porque como yo no yo no sé pero como no nos hemos matado como como no nos hemos matado pues hemos aprendido